Bueno pues faltan muy pocos días para el concierto de OV7 en Cancún el próximo 10 de diciembre Te esperamos a partir de las 5 de la tarde en el Poliforum Cancún Busca todas las promociones en el hashtag OV7 Cancún Y por supuesto la venta de boletos a través de www.superboletos.com Y en OV7 Cancún.com Seguimos